A las once y media salía de la catedral la procesión con la imagen de San Roque hacia la iglesia de Santa Eufemia. El recorrido congregó prácticamente a la totalidad de la dotación de la policía local, seis agentes, cuatro portaban la imagen mientras otros dos se ocupaban de controlar el tráfico. La falta de voluntarios obligó a que se hicieran cargo del servicio los agentes del retén dominical y que no hubiera policía local para otros posibles servicios durante el tiempo que duró el recorrido. El canónico archivero de la catedral Miguel Ángel González y el deán del templo José Antonio Gil junto con la representación de los grupos políticos en el concello encabezaron el recorrido hasta la iglesia de Santa Eufemia. La única ausencia fue la de Ourense en común. El himno del antiguo reino de Galicia y una marcha profesional marcaban el paso de un recorrido que hacía parada en el templo de Santa Eufemia donde el canónico de la catedral recordó que Ourense tiene devoción a San Roque desde el siglo XVII cuando se vio libre de una peste que asolaba la península y desde entonces los representantes de la ciudad decidieron sacar en procesión a la imagen del santo. Un recorrido que en aquellos primeros tiempos cubría el espacio entre la catedral y el antiguo hospital de San Roque, edificio que ahora está ocupado por el servicio de correos. Con el tiempo la procesión se limitó al actual recorrido entre el templo catedralicio y Santa Eufemia para retomar la marcha tras una breve oración atravesando la Plaza Mayor hasta regresar a la catedral.